Pintar otra vez esta habitación No me convence para nada este color Votarse el botón es una buena opción Votarse hoy hacemos el amor Cuadrar el círculo de esta obsesión, no, no Asumir que rendirse no es una opción, no, no Saber que no os puedo aniquilar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Tito, Ecuador y más tan feroz Buenos Aires, Argentina No llores por mi mar Cayó el puente que nos vio nacer El estribillo y no se quedará con él Saber que no os puedo colonizar No es suficiente para firmar la paz Bolivia, Tito, Ecuador y más tan feroz Buenos Aires, Argentina No llores por mi mar 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 Argentina, no llores por mi mal